Loscriptores, bienvenido a un nuevo video A ver, está alto, no está alto A ver, a ver, a ver, se me complica Si, 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 vale, vale, vale Que se me complicaba Vale, vale chicos, necesitamos aquí un nuevo video Y vamos a ver, ¿no? Vamos a jugar esta cabernita del mago Tengo mucho que no hago directo Veré si hago directo De hoy a mañana, yo creo que mañana es más seguro Que haga directo, la verdad Y me gustaría preguntarles algo ¿Qué le gustaría Que haga para especial De 10.000 suscriptores Me faltan, no sé 140, 150 Un aproximado, ¿no? Hubiera llegado Hace un buen rato A los 10.000 Pero le bajé el ritmo al canal Ya no estaba subiendo dos videos por día Hostia, ya yo me voy de acá Me voy segurísimo Con una ventaja de vida Pues vale, ya no estaba subiendo dos videos por día Un solo videíto No estoy haciendo directo Realmente el juego me tendría desencantado En lo personal Siendo totalmente sincero Y me gustaría saber ¿Qué le gustaría que haga En especial De 10.000 Suscriptores? Buenas ideas, ¿eh? No me digan Ni que tírate el puente No mames O elimina la cuenta Tampoco soy gilipollas O sea No soy atandísimo Así que Vale, chicos Vale ¿Qué más tengo que hacer por aquí? Pues no lo sé, Rick Me parece falso esto Ok La ventaja del heroico La pendeja Esta mierda Y vamos a hacer este combate No hay ningún tipo de pedo La verdad Vamos a hacer este combate A ver El ataque metal Que me salga acá Fuera la hostia Bueno A ver Lo mato de uno, ¿no? 90.000 Hace este cabrón Es Es imposible A menos que tenga fuego Delante Si tiene fuego Aquí sí puedo hacer algo Pero No mames Solamente me puede llevar Una kill Una kill acá Terrible 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 Ah, no El mensaje de ¿Cómo que se llama? Snapchat ¿No? Sí, Snapchat Vale Se me está laguiendo el juego ¿Pero por qué? What the fuck? Ok Se me laguio el juego Ok Ok Esta mamada Realmente, chicos Están diciendo Ernesto ¿Por qué es tan malo El dragóncito Anticarma? A ver A ver Te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Compañero Tú puedes decir Que sea malo Porque no te gusta Su elemento O lo que sea Pero por lo menos Es mejor Counter De De los karma Que el dragóncito Ese Counter De los vampiros O sea Ustedes no me van a negar eso Es que es una mamada Ese cabrón Si es una mierda O sea Esta mierda Esta mierda Esta mierda No, no Es que No Es terrible Por lo menos Tú con ese dragóncito Con el dragón del pase Actual Con el dragón del pase Es que Es que Miren esta mamada Miren esta mamada Es que Miren esto Miren esto Miren esto A ver ¿Dónde está El cabrón este? Aquí está Este es tan malo Que cuando estás jugando Con un dragón Vampiro Te avisa Que este dragón Tiene esa habilidad O sea En su habilidad De colmillos Y tú no lo vas a hacer Obviamente Porque no eres idiota Mientras Mientras Este cabrón Que tengo por acá El Fase cuántica Si no me equivoco Se llama ¿No? Es mejor Counter Es Mejor Counter De los Karmas Que el otro dragón De los vampiros Aunque les guste O no Y menos mal Menos mal Que este dragóncito Es directamente Del pase Que probablemente Siga comprando Los pases De aquí A un tiempo Pero el otro Vale 15 dólares Así a seca Sin darte ningún tipo De beneficio No mames Eso si es una estafa Eso si es una estafa Pues vamos a recolectar esto A ver Vamos a recolectar esto Vale Recuerden dejarme En los comentarios Ideas para el especial 10.000 Suscriptores Fueran muy Muy interesantes La verdad Muy interesante A ver Agarro esto Vale Perfecto Vale Son 40 Que no tenía Así que esto Está espectacular Espectacular A ver No hay más Nada F A ver A ver ¿Cuántas fichitas Tengo? Guau Lo comes Faltan todavía 21 Que mierda Vale Pues vamos a ver Que hay por acá Que comenzó un cofrecito Y yo todavía No sé ni siquiera De que es Ernesto Que buen líder eres Tu cállate Voy a aceptar a este Nivel 105 Si no hace puntos Pues lo voto Eclosiona huevos Guau Mi huevo está verde Todavía Que no chicos Es bromis Es bromis Chicos Es bromis Eclosiona huevos Sencillito Y para toda la familia Va un huevo por acá Va un huevo por acá Vale Va otro huevo por acá Vale A ver ¿Cuántos puntos Ustedes creen Que me van a dar Por estos huevitos Eclosionados? A ver Dos Bueno Dos épicos Si no me equivoco Un legendario Eh O tres épicos Tres épicos Un legendario Y un raro A ver O un común Mejor dicho A ver Si no estoy de primero Estoy cerca Si no estoy de primero Estoy cerca ¿Qué cerca ¿Quién era que se estaba cruciendo por acá? ¿Quién era? Ah bueno Esa era de la misión De De ahí Del pase Vale Voy a poner Anemonagot Y Kitsune Porque Porque tienen probabilidad De darme un dragoncito Detonante cósmico Si no me equivoco Míralo por acá atrás Y lo dudo Que me lo dé ¿No? Lo dudaba bastante Y Y tenía razón La verdad Tenía razón En dudar Pero bueno A ver ¿Y tú? ¿Qué me vas a dar? Ah Un dragoncito fuego Me cago en tu puta madre Vale Y aquí me da un dragoncito De ese faraoncito Bueno Al fin y al cabo Me da puntitos ¿No? No Es que tengo muy mala suerte Para los cruces legendarios Tengo muy mala suerte Si yo hago un video Hasta que no me salga Un legendario No acabo el video Pues duró Prácticamente un video De cuatro horas Adelantando con gemas Literal Literal O sea No es pedo No es coña Vas a decir No estás flipando No 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 es coña Es cierto Es que tengo una mala suerte De puta madre O sea Se pueden imaginar En los cofres En los cofres Que abro O sea Al Atan DC Al Walter A tu tía Que no juega Dragon City Le salen cosas muy buenas A ver El juego me está trolleando El juego me está trolleando No Esto Esto es un detonante Cósmico De calle El juego me está trolleando Diciendo que tengo mala suerte Ahí mismo Placa placa En la cara Toma Toma Para que diga que tiene mala suerte Rata Toma Pues vale Vamos a ver Un bunker Bien rico por acá Para que se lo coma Con patatas Hostia Da muchos golpes Bueno A ver Mucho golpe Mucho golpe Como que no fueron Pero por lo menos Se quedó A tiro de hit Me están diciendo cositas Cositas por el pinganillo Y me dicen Ernesto Van a banear un elemento En arenas 3 Que vas a llorar Ojalá no Porque si me estás diciendo Que van a banear un elemento En arenas 3 Que voy a llorar Es un elemento De los que tienen En mi Darryl Y si es un elemento De los que tiene Mi Darryl Me cago en la puta madre No se si me explico No me cago en la puta madre Del Dragon City Y no me gustaría La verdad Porque me está haciendo Un parito Bien cómodo Acá en las arenas Natura El único bueno Natura que tengo Y que se dedique El único que me bloquee Es que sería Muy rata Dragon City Pues sería muy rata Siendo totalmente sincero Muy troll Vale Hago este ataque Por acá No lo mato Obviamente Y Le doy otra hostia Y pa' tu casa Sin ningún tipo de pedo Sin remordimientos Ni nada De esas Mamatas Vale Ok perfecto Primer combate ganado Vale Primer combatito ganado Hostia Vamos a perder acá Ya estamos Leones o huevones Aquí somos leones Así que vamos A darle A ver Le voy a quitar el escudo Y voy a seguir haciendo daño Obviamente No soy idiota Aunque me dio un golpe En lleno Cuando podía hacer un bunker Pero no importa Valió la pena Valió la pena Todo hasta aquí Y ahora le hago un crítico Bien guapo Vale Le hago dos críticos Mejor dicho Porque mi bunker Porque mi bunker Me hace el paro Mi bunker Me hacía el paro Mi bunker Me va a hacer Un buen paro Ahora Este me va a matar Cuando salga No hay pedo Sacó Al muertes Que diga este cabrón Dica el muerte Sacó a este Y van a ver Por qué el Daryl Se cataloga Uno de los mejores De Walking Dead Este cabrón Tiene Sueño Si no me equivoco ¿Qué se llama? Tiene sueño Tiene sueño Hostia Le puso Orochimaru Ok Ok Me enfrento Orochimaru Madre mía Y este tiene alma Le hace un paro A los Ascendidos Supremos Y le hace un paro A las Nornas Y eso es muy interesante Porque si comenzamos a ver El top dragones Del meta Esos dragones Están en la cúspide Hostia Me está dando Muy buenas hostias Lo mato Gracias Va a tu casa Es lo que hay chicos Le hace un muy buen paro A esos dragoncitos así Que están rotos La verdad Hostia Este combate Está bonito No está fuerte Está bonito Pero bueno Vamos a cambiar Ahora esto Esto si está fuerte Esto si está fuerte Hay un Karma Que me puede tocar los huevos Siempre Hay esa posibilidad A ver Que viene a hacerme Me va a hacer el arcano Ese ataque de planta El ataque violador El daño que me hizo Es tremendo El daño que me hizo El glotón Si se dan cuenta En segundo plano Es tremendo Es que El hijo de puta Este de verdad Toca mucho los huevos Siendo totalmente sincero Toca muchísimo los huevos Y no lo tiene El ataque No lo tiene Mal loco Ya iba a llorar Ya iba a llorar Ya iba a llorar Vale Todavía puedo resucitar A mi Darwil Que voy a resucitar yo Nah Que voy a resucitar yo Chicos No mames No mames Le hago un dolor arcaico Y luego Vengo con mi dragoncito Este resucitador Y lo mato A ver A ver Tú muy vergas ¿No? No me vas a esquivar Otro ni de coña Me cago en tu puta madre Karma Los karmas De verdad Los karmas Los karmas Los karmas Solamente diré Eso Los karmas Terrible Último combate Chicos Puede ser que lo pierda Pues sí La verdad sí Porque soy un poquito manco Pero Puede ser también Que lo gane No todo es malo A ver Los seis golpes No tiene huevo Así tiene huevo O sea Es Darryl Darryl Es el más fachero De The Walking Dead Es el dragón Más fachero De los The Walking Dead O niegamelo Niegamelo No me los voy a negar Porque sabes Que es cierto Un bunker Bien guapetón Por acá Por lo menos Con ese bunker Me dio chance De poder hacerle Un criticón En la boca Bueno Le voy a dar Dos criticón Literalmente Dos criticón Porque ahora voy a sacar A mi dragoncito Para que Que muera Y los resucite De verdad Es que estos dragones Aunque sean categoría 9 No importa Son Muy Muy útiles No dije peleando individualmente Sino peleando en equipo Son muy útiles Muy 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 útiles Es que Son la hostia La verdad Son la hostia con cebolla La hostia con cebolla A ver Le quiero hacer un ataque Poco eficaz Poco eficaz Para luego hacerle Un ataque Rompemadres Vale Ahora le voy a hacer Un ataque Rompemadres Y me llevo la kill Porque tampoco soy gilipollas Ahí está Perfecto chicos Pues nada chicos Videito de 14 minutos Uh Pero me dan Ganas De violar De violar A esperanza Que viene siendo Mi titán luz Y ahí En el otro equipo Un titán luz Así que vamos A violar A esperanza Y terminamos El video Vale Dame todos los golpes Darryle Damelo nene Damelo nene Damelo nene Damelo nene No Eso no No me lo dio Que cabrón 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 Ok Puedo No puedo Puedo, no puedo Voy a poner un búnker Voy a poner un búnker ¡Ay, que salió Esperanza! ¡Qué lindo, Esperanza! Toma, Esperanza, pa' tu casa Bueno, pa' tu casa, pa' tu casa como que no, eh Pero por lo menos estás más cerca de morir, que es lo que cuenta Ahora, te hago hechizo, malvado Lo maté Me voy a dar la vida No, 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 a ver, a ver, tengo que sacar a este Tengo que sacar a este para que muera y que me resucite al Darryl, o sea No me están dando los cálculos, me están dando fallos los cálculos A ver, a ver A ver, le hago, he conocido el destino Y ya, bueno, de otro no lo mato, eh Pero Es que, es que como conozco a mi Darryl, eh Es que sabía que me iba a tocar los huevos, ahí Es que sabía que me iba a tocar los huevos Pues nada, chicos, dicho esto, nos vemos en la próxima Chau, chau 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 Gracias.